Para analizar el proyecto de ley de pensión para las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad social, se llevó a cabo una audiencia pública organizada por la Comisión de Derechos para las Personas con Discapacidad. Tuvimos una audiencia pública llevada a cabo en el día de hoy con personas que vinieron de distintos lugares de nuestro país a expresarse, a manifestar sus inquietudes y su preocupación también con un proyecto de ley que busca la pensión para personas con discapacidad. Lastimosamente esto ya fue tratado en la Cámara de Senadores, no tuvimos los números suficientes para la aprobación, esto pasó otra vez a la Cámara de Origen, a la Cámara de Diputados, y eso yo le expliqué a ellos. Y en fin, les indiqué justamente que desde la Comisión de Personas con Discapacidad siempre estamos abiertos a escucharla a ellos, esta es la casa de ellos, y creo que están conformes con esta reunión, con este encuentro, les escuché a ellos, ellos también se expresaron bastante, y en fin, creo que hay mucho todavía por hacer desde la Comisión de Ayuda a Personas con Discapacidad para buscar, generar más políticas públicas que puedan ayudar a todos ellos.